Después que hemos visto un poco la biografía de Omar Rayo, a continuación realizaremos en el cuaderno un trabajo inspirado en este artista. Como primer punto debemos centrar la figura y para ello contaremos primero desde la margen superior dos cuadros hacia abajo y desde la margen izquierda otros dos. Y a partir de este punto contaremos 28 cuadros a la derecha y hacia abajo. Una vez hayamos cantado los 28 cuadros trazaremos un cuadrado de 28 por 28. Ahora este cuadrado lo dividiremos en tres partes, primero contaremos 10, luego contaremos 8 cuadros y por último nos debe quedar un espacio de 10 cuadros. Y sobre estas medidas trazaremos una franja en la mitad. Ahora sobre esta franja que está en la mitad vamos a hacer esa misma división en el mismo orden. Entonces primero vamos a contar 10 cuadros, luego 8 y por último nos debe quedar un espacio de 10 cuadros. Y trazamos. Ahora en este cuadro superior vamos a hacer unas líneas verticales de a un cuadro. en este segundo cuadro haremos las líneas horizontales. Bueno ahora nos ubicaremos en cualquiera de estas cuatro esquinas y vamos a ir marcando por la diagonal o sea por las esquinas de los cuadros. Entonces por cada cuadro vamos marcando un puntico. Si hicimos las medidas anteriores de manera correcta el último puntico nos debe coincidir acá en esta parte. Entonces esto lo hacemos desde cada esquina lo mismo. vamos marcando un punto por la diagonal de cada cuadro y nos debe siempre coincidir acá en este punto. Entonces eso lo vamos a hacer desde las cuatro esquinas. Bueno ahora vamos a trazar una línea entre punto y punto. En este espacio lo vamos a hacer verticales. y las otras las vamos a hacer horizontales hasta el límite que sería la franja de la mitad. Bueno ahora antes de que hagamos este cuadro le vamos a sacar digamos como una cola a este cuadro. Entonces el largo de esta cola digamos que sería hasta que entre esta margen de acá inferior y esta colita quede un cuadrito de espacio. Esa sería la medida entonces para la cola. Ahora para la parte interna de estos cuadros tenemos que ubicarnos en esta esquina y en esta esquina. Entonces vamos a ir haciéndolo en diagonal pero tenemos que ir haciendo las dos al tiempo. Entonces vamos a ir marcando los dos puntos al tiempo. El de la izquierda y el de la derecha. Entonces esto lo vamos haciendo hasta que entre cuadro y cuadro quede... hasta que entre punto y punto quede una distancia de dos cuadros. Bueno y luego entonces acá hacemos esto. Entonces acá hacemos líneas verticales hasta el puntico. Y acá ya sería horizontal. Y esto mismo lo hacemos en la parte de acá de abajo en la colita. Entonces nos ubicamos en las esquinas de abajo. Vamos marcando y apunto desde esas esquinas que se van aproximando los dos puntos hasta que entre ambos quede una distancia de dos cuadritos. Y ahí pararíamos. Y ya entonces hacemos primero las verticales hasta el punto. Y luego las horizontales. Bueno, ahora que ya tenemos el dibujo con las medidas vamos a pintarlo. Existen varias maneras. La más sencilla es buscar dos colores que contrasten y irlos pintando de manera alternada. O también se puede pintar de manera secuencial. Para este trabajo yo escogí tres colores. Bueno, ahora ya una vez esté terminada de pintar la figura. Vamos a hacer ya la parte final. Que es comenzar a darle como el claro oscuro. Entonces para eso vamos a utilizar una hojita de papel doblada a la mitad. Esto es como una especie de plantilla. Para que cuando trabajemos la sombra no se nos pase para todas partes. Entonces se debe raspar mina de lápiz. Y entonces vamos a irlo haciendo de acuerdo a como yo les vaya mostrando. Bueno, acá en esta parte tenemos que hacer la sombra a los dos extremos. Más o menos dos cuadritos. Bueno, ya llevamos la franja del medio. Entonces en esta desde el oscuro comienza de aquí hacia abajo. Acá también de aquí hacia abajo. Ya en la mitad más o menos el tono se diluche. En este se hace a los dos lados. Más o menos que abarque dos cuadritos. Acá va en este sentido abajo y arriba. Y ya nos quedaría faltando estos cuatro. Entonces acá se comienza siguiendo como la forma de la diagonal. Acá la sombra va más alargada y va decreciendo. Y ya nos quedaría. Bueno, ahí ya podemos borrar la parte donde nos hayamos pasado un poco. Bueno. Bueno, ya tenemos. 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 Bueno, ya tenemos.